Hola, buenas tardes, Rita. Mi nombre es Giner, responsable del sector financiero de Comisión Obrera en España. Me he animado a intervenir porque me parece que efectivamente se están dando bastantes claves muy interesantes de lo que pasa. Ya sabéis que en España el tema de la digitalización, como en el resto del mundo, también va bastante rápido y estamos sufriendo algunas consecuencias y teniendo algunas experiencias. Yo quería empezar diciendo que ¿qué es un banco? ¿Qué es un banco hoy? Bueno, pues hay quien dice que es una base de datos, que al final es donde está apuntado cuánto dinero tiene, qué recibo tiene domiciliadas en la cuenta, qué dinero tiene en el fondo de pensiones o cuánto debes en tu hipoteca. Y por lo tanto, como una base de datos, puede ser trabajado por una fintech. Y hay quien dice, la visión tradicional, que es confianza. Un banco es confianza. Y un banco para ser confianza necesita personas, necesita profesionales. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Pues que la fintech, si solo el banco es una base de datos, pues tiene inseguridad jurídica, inseguridad económica, puede hacer operaciones banales, pero cuando hace operaciones de más calado, pues no diferencia a los clientes. Ahora mismo acabo de ver que el fondo Apolo, fondo Buitre, tiene un banco en España, EvoBanco, y acaba de sacar un producto por el cual puede contratar fondos de inversión con el móvil. Lo puede contratar cualquiera, sin ningún asesoramiento, sin ninguna transparencia. Las personas, las personas y los profesionales, sí, además de eso, el banco es confianza, te da asesoramiento personal, transparencia, seguridad, teredo de la ética, y todo eso se consigue cuando el cliente y el profesional de banca pueden mirarse a los ojos. Yo creo que hoy día un banco son las dos cosas. Para determinadas operaciones sirve la digitalización y para otro tipo de relación es imprescindible el profesional bancario. ¿Qué está pasando? Que estamos perdiendo empleo con la digitalización, pero no solo estamos perdiendo empleo. Yo creo que antes se ha dado un dato muy interesante. Estamos perdiendo número de empresas, número de bancos. Estamos aceleradamente yendo hacia la concentración bancaria, porque además la digitalización necesita mucha inversión. Y no todo el mundo va a ser capaz de hacerlo. Vamos a ir hacia una mayor concentración, primero dentro de cada país, después por regiones y después terminará siendo una concentración mundial. Y vamos a perder empleo. No hoy, ni mañana. Hoy ya se está haciendo. Se han señalado algunos casos que se han puesto aquí. Pero se va a perder aún más. En mi opinión, hace falta que UNI, el sindicato, gestione las dos etapas. Esa transición es la transición de lo que va a pasar y el punto de llegada. Porque directamente oponernos a la digitalización, a la resistencia digital a lo que está pasando, nos retrocedería, tal como se ha dicho antes también, al siglo XVIII y XIX, lo de quemar las máquinas para que no nos quiten el puesto de trabajo. Creo que hay que gobernar esa transición. Y tenemos que negociar cómo se hace esa transición de la situación actual a la futura. Eso tiene que ver con garantía de empleo, tiene que ver con garantía de formación y en cómo se hace esa transición futura. Que tiene que ver, es cierto, con nuestro empleo y, como se ha dicho aquí también, con los derechos democráticos y los derechos humanos. En segundo lugar, ¿a dónde llegamos? A una necesidad de mayor profesionalización. Porque es posible que haya bastantes menos empleos, pero van a ser imprescindibles profesionales bancarios. Más formados, luego con un empleo más estable y con mayor exigencia, por lo tanto, de nivel salarial y de derechos laborales. Y también de mayor responsabilidad y ética por parte de esos profesionales que, en consecuencia, van a poder gobernar mejor su propio trabajo. No solo como vendedores a cuenta. Yo creo que la campaña que hicimos, UniUni, sobre la venta de productos tóxicos, la venta con responsabilidad, anticipó perfectamente lo que después ha pasado en muchos países. Y es el origen, el germen de una campaña que en España empezamos hace dos años, que es Somos bancarios, no banqueros. Porque al final, para una cosa y para la otra, lo que hay es un problema de reputación. Tanto de los banqueros como, al final, también de los bancarios. Y tenemos que recuperar, por nuestra parte también, esa reputación con más profesionalidad, más responsabilidad y más ética. Metiendo esos asuntos en la negociación colectiva, también. En resumen, yo creo que el tema digital ha venido, está para quedarse y para avanzar. Y no sabemos, se decía antes, entramos en un terreno muy desconocido. Y lo que tenemos que tener, no pretender tener todas las seguridades de antaño, sino tener las seguridades de que con sindicalización y con unión podremos resolver los problemas de la gente. Y también, en la medida que nos sea posible, unir los intereses generales de la sociedad a los intereses de los bancarios. Que creo que en este tema es bastante fácil y bastante posible. ¡Suscríbete al canal!